No, han estado muy muy buenas, honestamente, mi favorita por ahorita ha sido obviamente el Dito de Capi, ya sabes, va, el Dito de Capi estuvo bastante explosivo. Empezamos el día con un Dito de Capi, es cierto. Sí, sí, o sea, ¿qué más pueden pedir, va? El Dito de Capi es todo lo que ocupa tener una match de abrir un torneo, así, exagerada. Rápidamente, un saludo al chat. A ver, empezando de arriba, Caben Moya, Jampi, Chris Eption, Proud Dreamer, Sotaco, Proud Dreamer de nuevo. Bueno, empezamos Milo versus Fumino, San Pedro Sula versus Seiba, el Schultz de Fumino contra el Tunnic de Milo. Hemos visto, vimos también a Fumino ayer, con una excelente demostración de Schultz. Desde que no alcancé a ver matches de él, ayer no pude estar viendo el torneo, ¿cómo estuvo, Proud Dreamer? Estuvo bien ladrón el Schultz, fíjate. Estuvo bien ladrón y se notaba que algunos no estaban acostumbrados a ese personaje. Porque Fumino es Full Schultz. Lo dije ayer, pero Fumino es Full Schultz. Mientras que aquí tenemos a Chan, que es secundario. Es el Pocket Schultz. Y honestamente, a veces se siente como que lo está tirando de irrespeto. Vamos a ver si Fumino entonces logra robarle este set a Milo, Bombas Locas. Fumino también se está encontrando ahorita con Milo, cual juega bastante Zoner. Juega bastante de distancia defensiva, mientras que ayer estaba jugando con Fito, que juega de cerca, y Laszlo, que es más de controlar neutral, pero ahorita es Full Distancia, Full Proyectiles. Definitivamente tiene las herramientas para acercarse, pero veremos cómo la usa. Milo está cómodo siempre Zonin. Milo, si tiene que jugarte toda la match, Boomerang, Bomba, Flecha, lo puedes hacer tranquilo, solvente, puedes recetarte ahí un Spike y tranquilo, pues no pasa nada. Hay algunos players que se esperan de tener que estar jugando a puro Zonin. Vemos Milo, mantiene una ventaja por ahorita en el stock. Ahí funciona, mira. ¡Uy! ¡Excelente! Buenísimo, buenísimo Tilt ahí agarrándole el 2-frame a Fumino, que ahorita está en bastantes problemas. Solamente 70% tiene Milo, entonces está bastante, bastante solvente en esta stock. Pero me calla y dice, ¡qué solvente! Voy a conectar este fair aquí para quitarle esa stock y ecualiza el game casi que instantáneamente. Y ahora, Milo, a ver cómo responde. ¡Qué excelente con ese counter! Fumino ahí consiguió ese stock yéndose todo o nada. Va arriesgando mucho, logró conseguir la stock. Ya está un poquito más parejo. Milo nuevamente le está sacando un poco de ventaja, pero lento, pero seguro. Le está sacando tiempo a los monados. Especialmente los más peligrosos como el Buster o el Smash. ¿Cuáles son los que realmente han ayudado a Fumino a hacer cada vez que está en desventaja remontar rápidamente si los usa bien? Sí, no, honestamente ese Shield Dart es súper complicado. Cuando vos querés buscar la stock y el Buster te la aplica, tenés que ya alejarte y todo eso. Y entonces vemos que Fumino muy bueno utilizando ese Shield Dart cuando tiene que usarlo. Por eso te digo yo que Shulk realmente tiene seis stocks. Sí, literalmente esa opción de cuando por ejemplo usan Shield, como rompe el meta de otro player porque estás acostumbrado ya a hacer tu confirm y conseguir tu kill y llega a Shield y no le importa pues. Uy Milo ahí siendo bastante greedy con ese off match porque lo cargó demasiado. Si no lo hubiera cargado tanto lo hubiera podido matar y peor porque ya estaba mucho, mucho en porcentaje. Ya no ocupaba, solo ocupaba hacerlo instantáneo. No ocupaba cargarlo, no ocupaba cargarlo tanto. Solo Mirak casi 40% en un Nerf Tilt improvisado. Es lo bello, buen grab a backthrow de parte de Milo quitando esa stock. Nuevamente vemos que no tiene tanto porcentaje pero ya vimos con Fumino, es muy bueno quitando esa stock ahí con el Smash off stage. Vamos a ver, excelente de parte de Fumino quitando esa stock bien rápidamente, no permitiendo que Milo agarre más ventaja. Pero Milo responde de un solo, mandándolo off stage, tratando de conectar ese boomerang, no logra conectarlo. Buen grab a backthrow de parte de Fumino. Uy, buen grab, downtrow, vamos a ver qué hace. Uy, el Shield Art un poco temprano en la stock, vamos a ver cómo le va con esa decisión. Milo está rápidamente alcanzando porcentaje pero en esa última stock vimos que se pareció, estaba en una desventaja de casi 200% y rápidamente recuperó el impulso Fumino. Hubo un buen uso del Smash, por ejemplo Art y vemos que Fumino a veces la recupera de la nada, pues ya estaba perdido. Y logra hacer bastante daño de un solo, conseguir la kill rápido. Que no se olvide que los monados ponen a Shult en peligro y hay veces que lo ponen en más peligro que al oponente. Vemos ahí el throw que apenas movió a Shult porque estaba en Shield monado. Bien poquito, uy, trató de ir por el upy pero no lo logró sacar a tiempo. Está en modo carro loco, ahí ya, ya está bule. Desde que tenía ese monado y le hicieron el grab, ya ni modo de ir empezando en la más siguiente. Desde que tenía el Art, para los que no saben si está en el Smash Art, recibe más knockback, ¿no? Lo manda más lejos cuando él lo pega, así que es una espada de doble filo. Ambos reciben más knockback, el oponente y el Shult. Me gustan las camisas de Fumino. Definitivamente muy buena primera match, honestamente Fumino. Fumino, todo el game estuvo en la parte trasera de esta match, tratando de recuperarse, ¿entendés? Pero vemos que respondía bien. Mataba a la stock rápido cuando se recuperaba, salía de la plataforma y de un solo lograba quitar la stock con ese Smash Art. Así que vamos a ver si logra adaptarse y no estar desde atrás recuperando la partida. Si no, vamos a ver si... me gustaría ver que tuviera un poco más de ventaja en este game. Sí, toda la partida anterior Fumino estuvo persiguiendo a Milo, digamos. Milo sacaba el stock y Fumino ahí esforzándose para lograr alcanzarlo. Sí, pero fíjate que es bien clutch, porque ese factor de quitar la stock rápidamente después de que te matan es súper importante. Ey, eso ya pasó, ahorita vamos a nuevas partidas, de vuelta en el Estadio Olímpico de Honduras. Me encanta ver que jueguen en Pokémon Estadion, me llena de vida cada vez que veo Pokémon Estadion. Aquí siempre va. Otra vez apretados aquí, poca diferencia, modo carro loco ahí con el monado de Speed. Modo carro loco, modo short hop nerd. A lo loco y eso, he visto eso de Fumino, que yo le veo bien peligroso recuperarse con Backslash. Sí, y lo hace ya varias veces. Supondré que ya hay años de práctica ahí, porque... Uy, qué excelente opción. Uy, ahí le faltó un arte. Lástima que no tenía un poco más de potencia, cuidado ahí con tirarse offstage y perder el momentum. Ahí está el resultado. Milo aprovechó bien regresar del stage ahí para quitarle la kill después de haber estado en la zona de peligro. Está volviendo sangre, está volviendo sangre, no es conciencia que es rojo el smash. ¡Uy! Ahí está. Smash, smash monado. Adiós, stock de Milo. Sí, no, definitivamente Milo, eso es algo que tiene que tener bastante cuidado. No está logrando reconocer, no respeta Smash Art y trata de ser bastante agresivo. Y Fumino reconociendo eso, logra quitarle la stock nuevamente. Saludadimos. Y Fumino responde rápido. No deja que le haga mucho daño durante el stock antes de lograr quitarla con el smash. Exactamente, básicamente Milo para nada le quita la stock y es peor porque se la quita con buen porcentaje, ¿me entiendes? No es como que se la quita y Milo está con 130, sino que se la quita y Milo está con 70. 80 y algo estaba cuando se comió ese smash. Que normalmente están en 80, 70, significa que tienes como 3 o 4 interacciones de neutral más para perder, pero Fumino va con todo con ese smash y se lo logra quitar. ¿Sabes algo interesante? Fumino usa jump en neutral, o sea, lo usa en el stage en vez de exclusiva. En vez de ser off stage. Cuando usualmente es exclusivo, un arte exclusiva para usarse off stage, Fumino la usa para acercarse y entrarle a Milo desde arriba, verticalmente. Es un buen mix-up, la verdad, o sea, tener esos timings diferentes del salto. El fastball del jump también lo está usando. Por ejemplo, eso que mencionabas del jump off stage, por ejemplo, como lo usa Shang, que Shang lo usa off stage para buscar hacer stage guarding. ¡Uy, qué excelente! Buena con ese downer ahí, se salvó Milo, la tuvo ahí una situación algo complicada. Fumino creo que ahí llega. ¡Uy, la boomerang no logra agarrar off stage! No llega. Ahí ese boomerang le logró hacer el game suficiente como para que no llegara, ya que estaba en shield art al inicio de la interacción. Sí, por eso no lo mató, porque en ese porcentaje lo hubiera matado ese F2. De acuerdo, de acuerdo. Bien con ese parry, modo carro loco ahí en speed. Modo carro loco. Vemos a Fumino ahorita tratando de entrar con esos nerfs, no logra hacerlo. Milo, buena bomba, condicionándolo para mantenerse ahí y logra hacer esa conexión. 60% nada más en Milo. Y Fumino ya en su última stock de este game, así que mucho cuidado con este jugador. Tiene que jugar pacientemente. Milo tiene que mantener la calma. ¡Uy, va con todo! Eso me gusta, fíjate, me gusta. Fue por la velonada, pues. Él reconoce que están de ventaja y tiene que ir por esa velonada, como decimos. O sea, si no, solamente va a perder. Fumino con ganas de usar el OB de Shulk, como lo usan algunos links que a propósito no agarran la orilla para agarrarte a vos si lo estás esperando en la orilla. Lo he visto tratar de hacerlo. Que fallece un S-Guard para el castellano en un reverse. Sí. Y Fumino, ahorita no, pero me ha parecido en las stocks pasadas que pasa más tiempo de lo normal con Shulk neutral, sin artes. Lo noté también. Casi todos los Shulk permanentemente pasan en modo, en algún arte y veo que Fumino por rato está en neutral. Fumino por neutral está, se acerca, trata de acercarse con neutral y después se pone un arte para tratar de ver si logra acercarse o completamente entrarle al Milo. Bueno, vemos ahí en ese game Milo haciendo un grab a Backthrow, matándolo nuevamente a Fumino con el Smash Art, agarrándolo con las manos ahí en la masa, tratando de... Y es que realmente le habían hecho bastante, esa segunda stock se dejó meter mucho daño a Fumino. Sí, en esa segunda stock, cuando Milo estaba en la segunda stock todavía. En esa segunda stock, Fumino no logró hacer lo que hacían todas las otras stocks. Exactamente. Tratando de recuperarse, pero no es suficiente, mientras que sí es bueno que él esté respondiendo rápidamente cuando lo matan, no es suficiente. Necesita conseguir esa ventaja, necesita encontrar cómo entrarle a Milo y hacer eso mismo que hace con el Smash y matarlo en 80, pero antes de perder la stock. Literal. Gracias, producción. Bueno, empezamos el game 3. Bueno, ahorita estamos viendo... ¿En dónde estamos, Paul? Bastante bueno de parte de ambos jugadores y el jump... ¿En dónde estamos jugando, Paul? Está usando... Uy, lo cambió a Buster, cuidado, Buster, más porcentaje para Milo si no se cuida, pero más bien vemos que Milo es el que está respondiendo. Trata de ir por un read, no lo logra conectar, buen backer de parte de Fumino, buscando el extra, vamos a ver qué trata de hacer. Uy, buen roll de parte de Milo, pero tira un F que lo deja... ¡Uy, qué buena, excelente, Fumino, toma la ventaja! Sí, Fumino parece que me está escuchando ahí, haciendo lo que tiene que hacer para ganar este game. Ahorita, por primera vez en todo este set, va con la ventaja y sólido, 60%, si no me equivoco, en tres stocks y Milo ahorita tratando de recuperarse. Es un arte, un respeto a todos los jugadores que hacen edgeguard en vez de tratar de hacer ledge trap. Definitivamente, el ledge guard es más vistoso, ¿verdad? Es más bonito ver que alguien va, se tira abajo del stage, buscando el todo por el todo y que ya sea que tenga éxito, que fracase y pierda, pero respeto, yo respeto eso también. Respeta que haya ido por el riesgo, el que no arriesga no gana. Exactamente, porque a fin de cuentas, muchas jugadas bonitas de Smash se dan en esas interacciones off stage, pues. Diferente al ledge trap, que es más seguro. Es más hype también, te digo. Es más hype, de acuerdo. Pueden hacer trades ahí abajo del stage. Exactamente, que un errorcito ahí de frame y ya estuvo. Sí. No, literal, hicimos ahorita a Fumino con The Shield, pero ya cambió a buster, así que cuidado. Sacando ventaja, que es lo importante, tiene 120 y algo de daño. Milo ya está en 48 de su segundo stock. Este game, si Fumino mantiene el ritmo, está para él. Es buena opción usar el buster en ese porcentaje, porque ya está en Q%, ¿me entiendes? Entonces no importa. Que le hagan más daño, no importa, pero saca daño él. Exactamente. Uy, cuidado con ese jump. Uy, cuidado, trató de ir por todo ahí con ese jump, pero si hubiera funcionado, le hubiera salido bastante bien para este tercer game. Que Fumino necesita ganar para permanecer en Winners. De nuevo, mirarlo, Kiran. Fumino ahorita en modo Smash, viendo ahí, creo yo, buscando sacar alguna kill sorpresiva. Cambia a shield ahorita, supongo que es buscando hacer tiempo. Cuidado con ese shield, demasiado temprano, pero vamos a ver si le resulta esa decisión al final. Milo tratando de entrar, sacando las bombas, haciendo un buen spacing, buen, buen backer ahí de parte de Milo. ¿Ya se emparejo el game? Sí, ya está bastante parejo Milo. Realmente respondiendo como tiene que responder, lento pero seguro, ¿verdad? Tal vez no quita las tokens instantáneamente como Fumino, pero sí le logró hacer los 80% que necesitaba para actualizarlo. La paciencia de Milo, el mantener el playstyle, mirá, siempre su bombita backer, buscando mantener el manual. Porque Milo tiene algunas cosas que sabe que van a funcionar. Tranquilo, las repite hasta que logra otra vez estar en advantage. Cuidado, ahí casi. Ha de estar paniqueado, Fumino. Lo ves vos tirando un arte y rápidamente quitándolo sin darle uso. No lo aprovecha. Especialmente uno igual de importante como Shield en estos porcentajes. Sí. Pero ahí lo hizo, mirá. Logró hacerlo en la orilla, allá en peligro. Cuidado con ese modo Speed. Bien. Buscando ahí, cuidado. El tech falló ahí, creo que... Pero bueno. Se sacrificó por la kill ahí. Creo que valió la pena para... Sí, sí, él estaba perdiendo el porcentaje, creo que sí valió la pena. Toda buena interacción. Volvimos al neutral casi, digamos, ambos 0, 20. Uy, cuidado ahí con ese whiff. Muy tarde, ese turn around grab de parte de Fumino. Y vemos ahorita a Milo tratando de hacer el left guard. Fumino logra escaparse haciéndose el double jump para afuera, para dentro del stage, perdón. Y ahorita ambos están bastante parejos. Este es el tercer game y sería el último game de Fumino si no logra clochar esta partida. Honestamente que ambos juegan muy cuidado con el smash arc tempranito, tempranito. Tratando de matarlo en 70%. Bastante, bastante que iría ahí. Bueno, Fumino buscando, cuidado, yéndose off stage, aprovechando un poco. Speed tiene sus riesgos también, un miss input en Speed con un fast fall y algo por el estilo. De hecho, la muerte le ha pasado más en Jump porque es aún más fast faller en Jump. Ajá. Sí, sí. Un dato curioso ahí gracias a Puder. Uy, cuidado, Milo logra sacarlo off stage con un back throw. Pero Jump lo salva. Cuidado. Y estaba a punto de hacer el cambio a S.H.I.E.L.D. Ahí se murió con la animación de poner S.H.I.E.L.D., pero hubo unos frames muy tarde ahí y Milo se lleva el set. Buen mix up en el recovery, pero al parecer no bueno lo suficiente. Sería una pena que quitemos este Shadow de aquí. Sería una, quien tiró a Piplu, ¿no? Espera tema. Gracias a nuestros patrocinadores, Multicable, Mountain View, Merafy. Y Minitech, ¿verdad? Ya saben. Y Minitech. Con Smash House, el código de Smash House pueden conseguir descuento en Minitech en varios, varios productos. Tenemos al Dr. Bombas aquí, Milo. Sí, el Dr. Bombas conoce a Milo. ¿Y su opinión de cómo estuvo el game? Putters ahí. Bueno, pues, la match me tocó contra Fumino, ¿verdad? Que es main shulk y la verdad que no estaba confiado, pero sí tenía seguridad porque, pues, ya saben que he estado jugando bastante con Chang. El Changcito. Que utiliza secundario a shulk, entonces eso me ayudó bastante para esta match. Y también el factor experiencia, pues, ¿verdad? Noté que estaba un poquito nervioso el otro competidor, entonces eso lo usé a mi favor para tener más confianza todavía para poder ganar. No, claro. Y fíjate que se notaba que estaba bastante cómodo en esa match ahí. Sí, porque fue solamente un game que vi que él tenía ventaja sobre vos y rapidito en la segunda stock lograste remontarla. Sí, es que la verdad yo miraba que él no estaba sofocándome bastante, que esa es la meta de la gente que es bastante rush, bastante agresiva. Entonces, miré que no le estaba explotando bastante, entonces yo aproveché esa ventaja a mi favor. Nosotros estábamos diciendo que el shulk, los dos shulks, los de Chang y los de Fumino son bastante diferentes, así que no sabíamos que, no hubiéramos sabido que tan bien te hubiera servido el matchup contra Chang, considerando lo diferente que juega Fumino. Sí, no, es que ese factor es importante. La cuestión es cómo funciona cada Monado Arts, porque cada uno tiene un trade diferente, ¿verdad? Cada uno tiene un knockback diferente cuando te golpea también, entonces eso me ha ayudado bastante a jugar, más que todo para conocer el personaje, porque mucha gente no lo conoce. Entonces eso, yo considero que eso a mi favor me ha ayudado bastante. No, claro, claro. O sea, ya estás acostumbrado, ya sabes las mañas que tiene el personaje. Pero cabe recalcar que el hombre, o sea, el hombre tiene su nivel, ¿no? O sea, el hombre ha hecho buena pelea, pues el hombre es muy bueno. Sí, definitivamente. Más bien, yo estaba hablando sobre el hecho de qué bien hacía él en quitarte la stock cuando vos agarrabas el lead, agarrabas la primera stock y te matabas en 70, 60% con el smash art off stage. Sí, de hecho, ese es un error que estoy cometiendo bastante, no sé si ahorita en últimos torneos, en este summit, tengo que cuidar bastante mi vida, mis stocks, y creo que eso tengo que tenerlo más en mente para poder ganar, pues. Para poder seguir ganando. Fíjate que, honestamente, yo creo que bastante pesa está.